Últimamente he notado que la comunidad le ha tomado cierto odio a Gale, y es que tú lo ves y dices, ¿Cómo pueden odiar a este viejito indefenso con cara adorable? ¿Qué daño te puede hacer? Pues con esa cosa hace cosas impensables, que han provocado el enojo y fastidio de varios jugadores hacia Gale, o bueno, hablando de cuando usan contra ti a Gale, porque cuando tú lo usas, pues ahora sí que sientes el poder en tus manos. En fin, amigo, déjame en los comentarios que otro Brawler te es muy molesto, y déjame las razones para un próximo video. No olvides dejar tu like, aún Gale te va a aparecer y te va a eliminar. ¿Qué? Sin más dilaciones, comenzamos. Número 1. Gale es molesto desde que te sale. A pesar de que lo empieces a usar cuando estés un simple Brawler nivel 1, con su ulti, la cual la carga apenas de 3 básicos bien dados, puede hacer mil cosas distintas, como alejarte de las gemas cuando vas a tomarlas, provocar un accidente en las vías del tren, quitarte el balón cuando estés por meter un gol, alejar al camper que te iba a eliminar, aunque bueno, a ver, técnicamente eso es bueno, pero si tú eres el camper que pensaba que ibas a sorprender a Gale, pues ya no te salió, amigo, porque te mandó a China con su ulti. Y eso sin contar los gadgets que se pueden cancelar de cada Brawler, porque si no ya se sumarían aún más Brawlers a la lista de afectados por la ulti de Gale. Y bueno amigos, sin dudarlo, esta ulti de Gale es letal, y no precisamente porque esto elimine o haga un gran daño, sino por los efectos que esta causa. Como ya vieron, pueden ser muy perjudiciales para la mayoría de los Brawlers. Ah, y una cosa más, olvidaba mencionar el que Gale te puede empujar con su ulti y puede provocar que caigas al lado de un Brawler tanque y te elimine. Eso sí pasa, amigos, sí pasa, eh, parece no creerse, pero pasa. Ya cuando vas subiendo de nivel a Gale, es cuando te topas con su nivel 7, y obtienes la posibilidad de desbloquear alguno de sus dos gadgets. Propulsor aéreo, el cual con la actualidad es prácticamente inútil al lado del asqueroso, siempre odiado, roto, impenetrable, con su sumare de su gadget tornado. Fácilmente, esta es una de las cosas más molestas de todo el juego en cualquier categoría, ya sean ultis, gadgets, habilidades estelares, lo que sea. Y es que este te impide el paso a toda costa. Si no tienes un gadget, ulti o habilidad para saltarlo, pues bueno amigo, ya valiste. Y te hará pasar los peores 10 segundos de la partida, que es aproximadamente lo que dura el efecto del tornado. Y bien, como si no fueran suficientes los motivos para decir que Gale es un brawler muy molesto, al llegar al nivel 9 tenemos la opción de desbloquear sus dos molestas habilidades estelares. La primera de ellas es la de golpe tempestuoso, la cual te stunea durante 1,2 segundos. Si la ulti te hace chocar ante cualquier objeto del campo de batalla, te va a dejar vulnerable y sin poder hacer nada. Pero la peor, sin duda, es la de nieve glacial, y es que esta habilidad estelar te convierte en un eggbit literalmente, pues con que tan solo una de las bolas de nieve de Gale te toque, te va a ralentizar 0,5 segundos y dirás, ay Gaby no es mucho. Pues bueno amigos, si te acierta los 3 básicos, me dirás si no es mucho. Con cada básico que Gale acierta hacia ti, va siendo más fácil el que este acierte sus básicos en ti. Te haga mucho daño porque los básicos de Gale no hacen poco daño, y te van a seguir ralentizando hasta eliminarte, porque no vas a poder escapar. Y es que juntando todos estos aspectos, sin dudarlo, hacen que Gale sea un brawler genial, estupendo, extraordinario, muy divertido de jugar por supuesto, pero eso si lo estás usando tú. Porque claro, si lo usan contra ti, es el infierno total amigos. Es cuando vienen todas esas quejas que vimos, y provocan que Gale sea un brawler muy molesto si lo usan contra ti, y por lo tanto, odiado.